Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Eudes. Juan Eudes nació en Francia en el año 1601. Se educó con los jesuitas y luego fue ordenado sacerdote en el oratorio de San Felipe Neri. Fue solicito e incansable en la atención a los enfermos de peste y en las misiones con las que recorrió el país evangelizando. Fundó la congregación de Jesús y María, conocidos como padres eudistas, y se preocupó por corregir la vida desordenada que se había infiltrado entre el clero. Fue un gran difusor del culto a los sagrados corazones de Jesús y de María. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra misa. Nos reconocemos como siempre pecadores. Necesitamos ser purificados por el Señor. Por eso humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un papá bueno. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, tú lo sabes, Señor. Él me dijo, profetiza sobre estos huesos, diciéndoles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán, pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado y mientras profetizaba se produjo un temblor y los huesos se juntaron unos contra otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, convoca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre, tú dirás al espíritu. Así habla el Señor, ven espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Ahora estamos perdidos. Por eso, profetiza diciéndoles, así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, les haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten gracias al Señor porque es bueno. Ten gracias al Señor porque es bueno. Que lo digan los redimidos por el Señor, lo que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones, del norte y del sur, del oriente y el occidente. Ten gracias al Señor porque es bueno. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Ten gracias al Señor porque es bueno. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones, los llevó por el camino recto y así llegaron a un lugar habitable. Ten gracias al Señor porque es bueno. Ten gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Ten gracias al Señor porque es bueno. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con Él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos en este centro, capítulo 22 de San Mateo. Llegamos al centro, digo, en el sentido de nuestra decisión por Dios. Dios, el amor sincero por Dios, para que nosotros podamos construirnos y comprometernos en hacer que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Y por eso viene esta pregunta, ¿verdad? En este sentido muy pedagógico, viene este doctor de la ley, este fariseo viene, se acerca y le dice, uno de los doctores de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Cuál es el resumen, Señor? Y Jesús que le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Te pone luego y te dice bien clarito, Mateo es bien clarito, te subraya, te escribe y te dice, para ponerlo a prueba ahí, oye. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y más grande que eso no hay, pero es importante ver, peñan de yara, yeicuamapa peñan de yara, la yajajuno peñan de yara, yeicuano peñan de yara, evidentemente que después, como decimos también desde el Evangelio, todo se dará como añadidura, todo por añadidura. O utahina, todo lo demás, pero busquen primero el reino de Dios, busquen primero el reino, el amor a Dios, el amor sincero, concreto hacia el Señor. Pero después Jesús no puede quedarse callado, en dicatu, y jemo in babeñan de yara, después de que te dijo, este es el primero de los mandamientos, el segundo es semejante al primero, el segundo. Jesús ya sigue con su catequesis. Jesús ahora, ¿cuál es el primero que es el amor a Dios? ¿Por qué? Porque el segundo es semejante al primero. Esta palabrita, es semejante al primero, es demasiado importante, queridos hermanos, porque quiere decir que nosotros descubrimos justamente esa semejanza en el hermano. Génesis capítulo 1, 26, imagen y semejanza, imagen y semejanza de Dios, la creación. El segundo es semejante, Dios, el hermano. Ah, entonces la semejanza, nosotros somos semejantes a Dios. Es una hermosa comparación que Jesús está haciendo, tomando, pensando, repensando el Génesis, volviendo a ser lo actual. El segundo es muy parecido, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Queridos hermanos, aquí es entonces la certeza que encontramos de todo lo que siempre estamos dialogando, predicando y reflexionando nosotros. Porque Jesús termina diciendo, de estos dos mandamientos, del amor a Dios y del amor al prójimo, dependen todos, todos, todos los profetas, todo lo que los profetas dicen. Entonces, de este mandamiento, el amor a Dios. Pero después dice, y el amor al prójimo. En los contextos bíblicos que encontramos de cualquiera de estos libros que encontramos en la Biblia, queridos hermanos, ya yujuta, katuetea, ya es shatama, es el contexto histórico que dicen. Es el contexto histórico que dicen, justamente nuestra vida, nosotros, la vida del hombre, la vida de tu hermano, la vida de tu familia, la vida de tu comunidad. Entonces, Cero, Jesucía ins precisa, va a tanto vivir, la vida del hombre, la vida de tu familia, 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 la vida de tu familia. Esto tiene un sistema de mountains, la vida de tu familia, la vida de tus señores, la vida de tu familia. Y la vida de tu familia. Entonces, uno se despierta, se da cuenta, y dice, ah señor, aquí estoy, habéis ido. Y qué es lo que estás necesitando señor, qué es lo que tengo que hacer, viste. Entonces, le dicen, amará a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento. porque si es semejante al primero quiere decir que en el hermano mismo yo le estoy encontrando a Dios y por eso es que es tan importante mi hermano Ay Sheyara Angá, aquí yo le veo a este Dios mío que se me manifiesta, a este Dios que se me hace presente ¿Dónde? Y esto es lo que nos mueve a nosotros, esto es lo que nos tiene que entusiasmar a nosotros y esto es lo que tiene que despertar en nosotros este deseo queridos hermanos de comprometernos con nuestra comunidad comprometernos con nuestra familia, comprometernos con todo lo que nos rodea ¿Por qué queridos hermanos? Y justamente por eso porque nosotros en el hermano estamos descubriendo, estamos descubriendo a Dios en ese compañero, en ese hermano, en ese papá, en esa mamá, en esa comunidad que me acompaña y eso es lo que hoy le queremos pedir al Señor ante esta preguntita que le está haciendo y le está diciendo ¿Cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante comienza por Dios pero acordate que en el hermano se refleja Dios y por eso el segundo es igual al primero o semejante al primero amarás a tu prójimo porque ahí justamente le estás encontrando nada más y nada menos que le estás encontrando a Dios que se manifiesta que así sea que así sea Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones A cada intención respondemos Señor, danos un corazón libre Señor, danos un corazón libre Por nuestra iglesia, para que lleve a instaurar el reino de amor en todos los rincones del mundo oremos al Señor Señor, danos un corazón libre Por nuestros enfermos y alejados de Dios para que reciban la asistencia necesaria de las instituciones de salud y el apoyo de cada uno de nosotros oremos al Señor Señor, danos un corazón libre Por nuestras familias, para que fomenten la solidaridad y vivan con responsabilidad el compromiso cristiano oremos al Señor Señor, danos un corazón libre Por todos nosotros, para que pongamos el esfuerzo de vivir el mandamiento del amor y del Evangelio oremos al Señor Señor, danos un corazón libre Dios Padre de bondad Escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Ya en el altar se viste de alegría Porque esperamos compartir la Eucaristía Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan Mucho más Mi vida yo te doy para ser realidad Tu cuerpo, sangre y divinidad Mi vida yo te doy para ser realidad Señor, te ofrezco mi dolor Señor, te ofrezco mi dolor Y el alivio de tu compañía, vino y pan Mucho más Mi vida yo te doy para ser realidad Mi vida yo te doy para ser realidad Tu cuerpo, sangre y divinidad Bendito seas Señor, Dios del universo por este pan Bendito seas Señor, Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Acepta Señor nuestra ofrenda En la cual se realiza un admirable intercambio Para que al ofrecerte lo que nos diste Podamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos llenos de alegría Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo coreoso Hermoso Llenos están Llenos están El cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la, danos paz, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Señor, te amo sobre todas las cosas No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Ven, saciaste, ven al altar Dios es comida que se nos da Ven, saciaste, ven al altar Dios es comida que se nos da Oración final Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento Imploramos humildemente tu misericordia Para que hechos semejantes a él en la tierra Merezcamos gozar de su compañía en el cielo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan una hermosa jornada Dios les bendiga a todos Señora, Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros sin cesar Señora, Reina de los Cielos Y enséñanos a evangelizar Cada mañana al despertar Junto contigo quiero orar Viviendo para este mundo Alegría, amor y paz Señora, Virgen del Rosario Que intercedes por nosotros sin cesar Señora, Reina de los Cielos Enséñanos a evangelizar Amén En la palabra, Virgen del Rosario Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.